¿Qué servicio de carpa a mi amigo? Si se anima. Gracias. ¿De qué ciudad? Panamá. ¿De qué parte de Panamá es tu ciudad? De Panamá. ¿De la capital? Sí. ¿Y primera vez que vienes a este punto? Primera vez, sí. ¿Ya cruzaste hasta la isla? ¿No has cruzado todavía? No. Acá vamos a llegar. De Camerón, San Luis. Sí. Aquí vemos una pequeña isla o islote. Con una bandera que a las colombianas. ¿Quién sabe quién la trajo? Un barco que encayó. En la isla de San Andrés. El delincuente. ¿Qué estará pensando? Con la mano en la quejada. Mirando los barquitos. ¿Regreso o no regreso? ¿Regreso o no regreso? Me hago blower o me hago las uñas. Seguimos por acá. Con los turistas. Más que ve más. Se la conces. Sí. Yじゃ es tu producción. Gracias. A ver. Esa es la isla Yo tengo una por ahí, pero yo te lo quiero a un muchacho ¿Cómo se llama la isla? Rocky Key quiere decir caña de piedra o caña rocoso ¿Esta isla se llama así? Rocky Key Rocky Key o Rocky Key Rocky Key Rocky Key Rocky Key En inglés Porque la gente dice Rocky Key Evelin, tómate la foto con Archibald ¿Cómo? ¿Tómate la foto con Archibald? Antes que se acuesten en la hamaca No, él es hijo de uno de mis mejores Es como si fuera mi hermano, por eso digo que es mi sobrino, se llama Palbert ¿Qué hago aquí? Nosotros buceábamos juntos Uno, dos y a las tres, listo ¿Tú? No, Déjame la foto con